813 millones de pesos es la multa que le impusieron a Jefferson Cosio por... Publicidad engañosa Grandes insultos tangibles e intangibles O sea que si es cierto que en Colombia hay influencers famosos que estafan a la gente Hasta ellos mismos lo dicen conociendo el gremio desde adentro Parces se señalan entre sí sin vergüenza No, para mí no son influencers, para mí son ladrones ¿Cómo quisiera decirte? La superintendencia de industria y comercio dijo que Cosio vulneró las expectativas que había sembrado en al menos 23.300 personas Más de 23.000 seguidores que compraron, Dios mío, el llamado método Cosio Un curso que sacó este man que prometía a las personas ganar mucho billete en poco tiempo en redes sociales con su fórmula milagrosa Es una mierda La publicación en donde él estaba dando disque como una clase en vivo del método Cosio Solo esa tuvo un millón y medio de reproducciones Parce y esto finalmente tiene que servirnos a nosotros Para replantearnos la forma en como estamos consumiendo contenido de influencers aquí en Colombia Por favor No les podemos dejar en tan bandeja de plata nuestros cerebros a las cosas que vemos y escuchamos en estos dispositivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!